Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que no supimos amar Tirame una llamada, no haga como que no paso nada Si sabes muy bien que entre los dos la pasamos así Bienvenido dolor, te invito a formar parte hermosa Fue hace rato, no quisiera esperarte Realmente vos y yo, somos algo aparte Eso me pasa por, mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado, por más que te cante Antes y durante, vuelvo a llamarte Él lo contesta al phone y yo no puedo olvidarte